Oye, ¿qué te pasa? Estoy muy asustada. He tenido un sueño que me ha asustado mucho. A ver, ¿qué te pasa? He soñado como en la profundidad de los infiernos salían los demonios. Ellos hablaban entre sí y decían, ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Nuestro Señor está muy contento con nuestro trabajo! ¡Estamos destruyendo el amor de un patrimonio! ¡Los estamos separando de tal manera que él está condenando al mundo de las drogas! ¡Ella! ¡Ella cada día se va consumiendo en una inmensa tristeza! ¡A él! ¡A él le daremos una sobredosis! ¡Y haremos que muera! ¡Joaquín! ¡Yo veía como los demonios se reían de ti que les iban a oído! ¡No! ¡Muérdate ya para que quieras vivir! ¡Yo veía como tú caías y tú te pisabas! Pero en aquellos instantes ¡Apareció un hombre con vestiduras longas! ¡Y él te puso sobre tu cama! ¡Mientras tú dormías el velado! ¿Qué te quiero decir con esto, Joaquín? ¡Deja ya! ¡Deja esta vida que te está condenando poco a poco! Tú tienes una familia, unos hijos que te quieren Mi amante te da aquí Siempre estás igual con tus sueños Joaquín, yo vi como los demonios se querían llevar a la infierta Por favor, si no te cambias Que me dejes el mal Siempre estás igual Pero qué pasa aquí Pero qué pasa aquí No es esta que me amada la vida Siempre tenemos que estar discutiendo Me está amargando la vida Pero, ¿cómo que te está amargando la vida? Toda la culpa la tienes tú Porque tú lo que tenías que hacer Este día me pongo cuenta de mi hermano Y no deja de estar solo como lo dejas Que siempre lo ves en la calle abandonado Siempre con todas las fieles compañías que hay La vida que tiene tu hermano es el abustado Encima del drogadito es malo, lo tiene todo Yo con él no puedo continuar viviendo más así Pues mira lo que te digo Y ya has casado con él para lo muy y para lo malo Tú lo que tienes que hacer es tener cuenta de Bastante castigos tiene el pobre con lo que tiene encima La gente lo ve por una esquina y se va por otra por no hablar con él Mira, mejor que te metas en tus problemas y que te metas en tu vida Claro, tú me dices eso porque tú vives muy bien Yo, yo soy la que está sufriendo A mí me dan las dos, las tres, las cuatro de la mañana Y yo le estoy esperando y él no viene Pero hija, tú te quejas Pero si vives como una marqueta Bien como tú Si solamente te vales para regresar Te vales que irte a la casa de tu madre Contar todo lo que te hace Y tú casi todo lo que te hace el marido Más te valiera que tuvieras cuenta de él Mira, parece mentira Que conociendo a tu hermano Y sabiendo la vida que me está dando Y lo que está haciendo Vengas a decirme estas palabras Mira, por favor Vete de mi casa y no vengas a amargarme la vida Que bastante estoy pasando yo con lo que estoy sufriendo A mi casa no vuelvas ¿Qué me parece? Si me empujas y todo Voy a estar entiéndome y vas al punto Como si no habías visto que todos salen un ejército Para que le vuelvas Mira, si todos salen un ejército Como tú Haz de ir al punto ganadero Me voy Porque tengo la suerte de que tú Sinvergüenza No eres una sinvergüenza Dios mío ¿Pero qué es eso? ¿Todos los problemas que le he vivido? No Yo no voy a poder vivir más así Señor No fuera mal A ver ¿Qué te pasa? ¿Todavía estás así? ¿Pero cómo quieres que esté? ¿Te suena el día que hemos tenido a la vida de tu hermana? Amagadme la vida y decirme que no me voy a pasar al culto Es que además Yo no tenía por qué me voy a pasar al culto ¿Me entiendes? Mira, mejor que te puse ¿Le cuesta nuestras problemas? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la noche ¿Qué me pasa? ¿Cómo me la vuelvo que está aventando la bronca? ¿Sí? ¿Qué te dice esa droga? ¿Por qué? ¿Qué te dice esa droga? ¿Qué te dice esa droga? ¿Qué te dice esa droga? Gracias.